El cual se descartó por otra especialidad, pasó de la medicina y se puso a su asisa. Y por lo que le dijo de él en el internet, creo que no le va nada mal. Vamos padre, y deje de rimar, que a este ritmo nunca vamos a llegar. Así me gusta, así me gusta, justo a la horita que quedamos. Ey viejo amigo, qué ganas tenía de verte y preguntarte, ¿a qué se debe que tengas esa fama tan exagerada? Te conozco muy bien y sé que no eres ningún lumbreras. Muy sencillo, a sus pacientes les dice que están gravísimos, si se mueren es que hacer tú. Y si se salvan todos, creen que es un milagro padre nuestro que está siempre puesto. ¿Pero qué pasa, que no habla? Ey viejo amigo, que he cambiado y serio está. No está serio, es que ahora en sus ratos libres se dedica a cantar rap. Y ha dado fuerte, ahora ya no habla si no es para rapear. ¿Y tú por qué caminas con las piernas tan separadas? Pues lo voy a decir, pero que no salga de aquí. Es que ahora aunque me veáis bajo, tengo el coletero harto. Y el médico me dijo que los huevos ni tocarlos. Menudo equipo de sofistas, vaya porquería, ese asesillo valiente y el niquillán de la pescadería. Venga, no hay tiempo que perder, vayamos a casa de la niña. Venga padre, ahora. Venga, no hay tiempo que perder, vayamos a casa de la niña. Por cierto, ¿cómo llamabas? ¿Este cómo se llama? Oye, el padre Carrasco, y chacando el maligno soy el mejor. Dígame usted dónde está la niña. Yo le chaco el maligno y le doy dos piñas. Oh, yeah. Pues eso, está muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Paco. Paco Frade. Venga, pues vamos a seguir. Muy buena señora, ¿qué tal está? Aquí estoy tal y como le prometí con mi equipo de sorsista. Por cierto, qué mala pinta tiene la niña. Ay, doctor, es que le ha aumentado de forma muy preocupante los niveles de testosterona con el tratamiento que le recetó. ¿Y por qué lo dice? Porque le sale pelos en zonas donde antes no tenía. Vaya, vaya, vaya. ¿Y dónde le ha salido? En los huevos, querido. Ay, doctor, se ha tragado un rollo de fotos. Eso está bien, pero no se lo revela a nadie. Ay, que también se ha comido un boli. Pues que escriba con un lápiz. Por cierto, ¿qué tal sigue de su tos? Ay, doctor, pues como siempre está gritando, tiene la garganta hecha una mierda. Sí, hasta acá me llegó el olor. Eso es que me he cagado. ¿Y por qué no vas al cuarto de baño? Porque aún no he terminado. Pues la verdad es que nunca había un caso a que el paciente se le pusiera la cara de color verde, los dientes amarillos y los ojos de perro parado. Oye, Nicolás. Fue en su caso que nadie supo explicar. Bueno, señora. Ay, doctor, que también se piensa que es una gallina. Ah, sí, y que está como poniendo guados todo el rato. No, que pendía a nadar para trincarse a los patos. Pues traigan a la consulta y así la curo. Pero si la curas, ¿de dónde voy a sacar los huevos? Pues mejor saque el número para mi consulta para las dos. Y allí le recibiré. Pero ahorita hay que dejar trabajar a los profesionales en la materia. Le presento al padre Carrasco. ¡No! No pronuncias bien mi nombre. Tú para mí no eres un hombre. Soy el padre Carrasco. Y sacando el maligno soy el mejor. Oh, yeah. Pues eso, pues eso. Pues eso, pues eso. Y le acompaña al monaguillo este de aquí. Por cierto, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo he dicho antes yo? Paco. Paco Frade. Pues eso, el monaguillo de mierda este. Bueno, señora, yo ya les dejo con los especialistas que tengo que ir a ver a mi hijo. Que tengo un hijo que cuando trabaja, deja a todos con la boca abierta. ¿Pu a qué se dedica? Pues al dentista. Ale, le dejo con los especialistas. Ay, pues gracias por todo lo que ha dicho usted. Pues mi hija, señor doctor. ¡No! Si yo no soy doctor, si yo, ¿eh? Adiós, mamá. Yo vengo helado. Chocolate, 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 y nada de todo, vainilla, chocolate, chocolate, vainilla. ¡Tú no te puedes machar! ¿Por qué? Si ya te he dicho que no soy doctor, ¿qué más te da? Porque ha cantado la presentación y los cumples. ¡No tienes que ayudar! ¡No tienes que ayudar! ¡No tienes que ayudar! ¡No tienes que ayudar! Toda la tarde maquillándome para que ahora se me vea. ¡Mira la niña, mira que suena, ya verá cuando le quito la luz. ¡Le faltan dientes y es muy caliente para mí que se parece al Raúl! Tiempo, hace poco tiempo, la niña empezó a notar los cambios y vomita todo el tiempo. Cada un tos y muertos, el aliento es que le huele fatal. No entendemos porque a la niña le ha dado este mal. ¡Mira la niña, mira que suena, ya verá cuando se entere que el Raúl volvió a ganar. ¡Mira la niña, mira que suena, ya verá cuando se entere que el Raúl volvió a ganar. ¡Mira la niña, mira que suena, ya verá cuando se entere que el Raúl volvió a ganar. ¡Mira la niña, mira que suena, ya verá cuando se entere que el Raúl volvió a ganar. ¡Mira la niña, mira que suena, ya verá cuando se entere que el Raúl volvió a ganar. ¡Mira la niña, mira que suena, ya verá cuando se entere que el Raúl volvió a ganar. ¡Mira la niña tiene el demonio! Y yo canto al estribillo como me sale del mismo coño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha sido la niña quien lo ha cantado. En mi barrio tengo un amigo En mi barrio tengo un amigo Que es marrano con avaricia Me lo cruzo y llorando Él me cuenta su gran noticia Me ha dicho el noto que estoy grave Porque mi barriga está sucia Si solo te ha dicho eso Eso es que no se ha fijado Si te miras los tobillos Por mi bollín te deja ingresado La niña está poseída La niña tiene el demonio Y yo canto el estribillo Como me sale del mismo coño Que ha pasado Que ha pasado Hació la niña Que lo ha cantado Gracias La que está puertando ¡Marino! Ven aquí chuchifurra Al menos será buena la sociedad Y ahora padre de demostración Soy el padre Carrascor Y sacando al maligno Soy el mejor Dígame usted Donde está la niña Yo le saco al maligno Y le doy dos piñas Oh yeah Pero padre Tranquilo El primer paso del manual del exorcista Hacer presente cosas Distante o escondida Mira que tengo aquí Una foto de David Bisbal No sé yo si eso es distante o escondida Sí Porque se mostró distante Cuando le hizo la cobra a Chenoa Cuando cantaron Escondida Es verdad No es normal La cobra que le hizo a David Bisbal Oh yeah Tranquilo Segundo paso del manual del exorcista Mostrar una fuerza sobrenatural Espera No manzana Vécile caranchoa Ven aquí Ven aquí Sastrecillo Coge esto ¿Cómo me has llamado? Eso es caranchoa Hostia Ya te estás pasando Pa' una torta que te doy Y ya te estás quejando Joder Llevamos cuatro meses enseñando Es verdad No es normal Vaya tortazo te acaba de dar Oh yeah No estás Tranquilo Tercer paso del manual del exorcista Debe hablar varias lenguas desconocidas para ella Vaya Pues mi hija es muy lista Sabe dos idiomas Sabe el español El inglés Pregúntale el muñeco de futbolín A ver En fin Stupid English Uy Pero si eso es francés Ay Pues ya sabe tres A ver Déjeme a mí Hablo usted en árabe Ay Deberá Estudar Marito Ay A comer mucho Cus Cus Con Pichito Moruno A ver ¿Hable usted en argentino? Si loco No me toques la coronga Que me cago en la concha De tu madre Si loco No te empadezca Sin la broma Bien chino Ay maestro ¿Cómo te quitaron Firmar el premio? Yo tengo un restaurante Chino casa La fae En plaza pavía Allí no se fía Padre Padre Allí no se fía Bien romanezco Te le entro que estás Te le entro que estás Es verdad No es normal Todos los idiomas Se un pa' hablar Oh yeah Pero padre Tranquilo Cuarto paso Del manual del exorcista Debe hablar No, perdón Cuarto paso Del manual del exorcista Debe criticar Tus pensamientos Adivina niña ¿Qué pienso? Angelito Te han diagnosticado Los bestias Ah ¿Que no tiene gracia? Sí un pelo Guau Pero eso puede ser casualidad Adivina algo del padre Carra Angelito Más que tú Le has destipado Un tertículo A tu amigo Carra ¿Qué dijiste? Yo no sabía nada No menos más Porque si yo no te daba un huevo Es verdad No es normal Todas nuestras cosas Pudo adivinar Oh yeah Angelito Angélico El monaguillo valiente ¿Y no te ha mandado nada El médico Para tu problema de calvicie? Pues sí Me ha mandado un champú Que no he encontrado En ningún lado Se llama Frecuencia ¿De dónde has sacado ese nombre? No me suena El médico me dijo Que me tenía que lavar Pero con frecuencia ¿Y qué te ha pasado ahí? ¿Por qué lleva esa tirita tan vacilona? Pues que fui buscando Otro champú anticaída Y no funciona Pero bueno Que usted tranquila No, usted tenga Quinto paso del manual del exorcista Mostrá Animalversión Al mostrarle a la cruz Madre 1 ¡Ataque! 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 ¡Vale a tu cuerpo! ¡Atrás, atrás, Satanás! ¡Vale a tu cuerpo! ¡Vale! ¡Dale, don, dale! ¡Atrás, atrás! ¡Vale a tu cuerpo! ¡Atrás, atrás, Satanás! ¡Vale a tu cuerpo! ¡Alegría! ¡Pacaena! ¡Ay! Es verdad, no es normal, esta niña poseída está sin esfuerzo y sin vacilar, las 5 pruebas se acaba de superar. ¡Todos los hombres, todos los hombres vais al infierno! No hija mía, solo los solteros, los casados cumplen condenas en vida, además en el infierno ¡Pero no hay chichichica! ¿Cómo que no? ¿Y los cuernos del demonio? ¿Cómo te lo explicas? ¡Odio a la oscura! No sé por qué, te muestras distante, si yo estoy aquí para ayudarte, eso no tiene lógica ¿Por qué no me levantes muy católica? Este caso no es humano, quiero que tu cuerpo sea cristiano ¡Soy del Barça y que te quede claro! ¡Soy de Messi, no de cristiano! ¡Vaya asco, matas, mateta! ¿Su hija ha sido de vomitar? No, pues ella siempre ha sido de bonafo, pero la verdad es que cada vez que come, se mete los tíos Es calorísica ¡Que va! ¡Ni fuma nada! ¡Ay padre, también tiene el clítoris como el capuchón de un boli! ¿Y cómo lo tiene, rojo colorado? ¡No, por disqueado! Este caso de posesión, el más impresionante que he visto yo Otra pregunta que no te extrañe, ¿tiene la línea antecedentes penales? Sí, la detuvieron con 10 kilos de coca, ¿no sabe usted qué problema? Es normal, es un marrón, la detuvieron por posesión ¡Vaya a caso masino humano, con lo a gusto que estaba en el Vaticano! ¡Joder! Desde Italia viene usted, es que no hay exorcista en Andalucía ¡Aaah! ¡Un exorcista andaluz! ¡Qué cosa más ridícula! ¿Por qué me dices eso, hija mía? ¿Por qué no me imagino yo un demonio viendo? ¿De alguien que le dice anda satanás no me haces más, no puta? Quizás te dé el cuerpo este mal, ¿eh? Dime la verdad, dime, hija, ¿en el pasado hiciste la ouija? ¡No! La culpa de mi posesión la tiene la ouija de puta esta ¿Por qué me dices eso a mi hija mía? ¡Porque cómo, papá, jugabas al exorcista! ¿Al exorcista? ¿Y cómo te juegas a eso? Pues mi marido, cuando venía borracho, perdió el muy mamón Mientras él vomitaba, yo le echaba el sermón ¡Padre! ¡Vaya problema, padre! ¡Ataque, ataque! ¡Está seca! ¡Pásame el agua! ¿El agua? ¿El agua bendita? ¡No! ¡El agua de coonia! ¡No veas cómo huele la leonia! ¡Padre Carla! Con todos los cambios que está sufriendo la iglesia ¿Cree que veremos a los curas casarse? ¡Anda a ti! ¡Ellos no! ¡Pero sus hijos sí! ¡Padre! ¿A que no sabe por qué el papa cuando se muera no quiere que lo incinere? No lo sé, dímelo tu lista ¡Pues no soy un papa frita! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada de lo que hace! ¡Funciona! ¡No sé qué hacer con todo de fallado! ¡Estoy más perdido que este hermano descampado! ¡Padre! ¡Tranquilo que lo tengo todo controlado! ¡La niña siempre que ríe se ríe con maldad! ¡Me estoy cogiendo maneras! ¡Hay que conseguir que la niña se ríe de verdad! ¡Y así entre todos conseguiremos sacarle el maligno, padre! ¡Tienes razón! ¡Me da cuenta! ¡Muñeco furbolín! ¡El que hay en el Tijuana es clavaíco! ¡Es clavaíco al portero del muñeco furbolín! ¡Tienes razón! ¡Me da cuenta! Que cada vez que contamos un chiste ¡El maligno sufre! ¡Vamos a contar un chiste! ¡Va! ¡Empieza tú! ¡Pues no va el otro día y me dice! Mamá, mamá! ¡Quiero el traje de Nadal! ¡Y yo, no, hija mía! ¡Lo que quiero es un bañador! ¡Está sufriendo! ¡Está sufriendo! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Padre! ¡Padre! ¡Tú qué es! ¡Yo! 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 ¡Yo, yo! ¡Ahora! ¡Ve a contar yo! ¡Ay! 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 ¡Pera! ¡Pera! ¡Pero, madre! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Por no! ¡Pero andando con una nave y se encuentran al lado un cartel que pone ¡Acero inoxidable! Y le dicen uno al otro, ¿qué nos hacemos? Ya está, lo estamos consiguiendo, termino. ¡Ven a mí! 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 Ya está, esto sí que es verdad. Ahora voy a contar yo a uno. No pasa nada, el maligno va a salir, sí o sí. Se abre el telón. Se ve un dinosaurio consumiendo marihuana. Luego se ve un dinosaurio consumiendo heroína. Y luego se ve un dinosaurio consumiendo cocaína. ¿Cómo se llama la película? Dino a las trocas. ¡Ay, padre! ¡Ay! ¡Madre, que el polígono está aquí! ¡Madre, que el polígono está aquí! ¡Escuchado ya! ¡No me ha podido expulsar! ¡Porque a cantar tema libre yo vengo a ayudar! ¡Por fin una buena novedad! ¡Por fin mi niña está curada! ¡Pues sí, de eso trata! ¡De traer cosas nuevas a nuestro carnaval! ¡Por eso no hemos esforzado tanto este año! ¡Una parodia para las semis y otra para la final! ¡Y solo con un interés, el de hacerle disfrutar! ¡Y hasta aquí la parodia ya vamos a terminar! ¡Solo esperando que le haya gustado y con la humildad! ¡De cuando hace siete años empezamos con nuestro primer cuarteto! ¡Gracias de verdad! ¡Y la parodia ha llegado a su final! ¡Muchas gracias! Bueno, pues hemos comenzado este tercer bloque con esta parodia La parodia este año Pepo Seu Pues no, parece que sí, que no Una parodia, como ellos mismos han dicho Que ha preparado Rupert Toño Uno para la semifinal Y otro para la final ¡Ya está, ya está! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡La boya se le ve el otro día! ¡Uf! Como siempre, muchas gracias De verdad Venimos aquí, echamos todos los carnaval Y no sabéis lo que hay que contarme Un teatro como hoy Con gente que tiene ganas de pasarlo bien Y divertirse en una parodia Muchas gracias ¡Merece la pena todo el trabajo del mundo! ¡Gracias! ¡Más tímico, vale! ¡Mari! ¡Más tímico, ¿vale! 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 ¡Más tímico! Y ya se marcha este cuarteto ¡Clojito y despacito, ¿vale! ¡Más tímico, ¿vale?! ¡Más tímico, ¿vale? ¡Más tímico, ¿vale! ¡Más tímico, ¿vale?! ¡Más tímico, ¿vale! Un, dos, tres Y ya se marcha este cuarteto Que otro año más pide respeto Porque perdura en la parodia Que sin ella eso es otra historia Yo, aunque chulo y mi sueño me ve, con mi tipo disfrazo también Con mi miedo al compás de la música Con tu aplauso me curas también, las heridas que no me curé De esa guerra tan dura No sé que yo aquí nunca inventé nada Porque cuando llegué al carnaval Los maestros tenían esta lucha Hoy yo por ello me mantengo en pie Los que su arte tan solo invité Que vuelva el curro y el mariano vuelva también Quiero explicarte lo que siento al subirme aquí en la tabla Volver a ver a to' mi gente y ese brillo tu mirada Vuelvo a sentirme como un niño Que jugué de ante carcajada Y así me brota este orgullo por bañarme entre las aguas De mi Almería De mi Almería ¡Gracias! Ahora sí Ya sí que sí concluye Sí que sí concluye La parodia Este año sí, ahora sí Se cierra Se cierra el telón Que lo han tenido un poco en vilo A saber si se marchaban No se marchaban Si habían terminado Bueno pues como que hemos comenzado José Ramón Con esta nueva Tener un nuevo tercer bloque Y último ya de la gran final del concurso de carnaval Sí, esto Nos quejábamos Antes de lo larga que es la final Pero ahora que se está acabando Pues no queremos que se acabe Efectivamente No queremos que se acabe No porque ya Solo nos quedan dos grupos Pero damos por finalizar O sea que es que vamos muy rápido Nos quedan las niñas de Jesús Es una hamburga nueva Que es lo que habíamos comentado Antes de terminar Y habíamos tenido ahí El tema de la comparsa La cajita de las sorpresas Que es la última de las hamburgas Femenina por completo Sí Dos grupos nuevos Dos grupos de mujeres Y ofrecen una visión Novedosa esto del concurso Sobre todo la comparsa Veremos que nos va a ofrecer algo Trae una música muy diferente A lo que hemos escuchado En las anteriores tres comparsas Antes de entrar a eso Como tenemos tiempo Para llegar a la comparsa De la parodia Para por finalizar Dos parodias Que han participado En la jornada de hoy El nivel De cómo está situado ¿Puede haber un primer premio? Te pregunto Esto es futuro Claro Esto es Hablar Por hablar Pero por decir ¿Se puede llevar un primer premio? Sabiendo cómo es la parodia Sabiendo cómo ha ido tradicionalmente El trabajo El que tiene Porque es que tiene un trabajo inmenso Que parece que no Pero una parodia Tiene un trabajo intenso Entonces ¿Se puede llevar un primer premio? ¿Podemos verlo? Yo confío en que sí Sobre todo por el respaldo Para la modalidad Quieras que no Un aliciente Si hay un premio Hay un aliciente Para el año que viene Que se presenten Como mínimo Los mismos grupos Que se han presentado este año Pero Raúl aquí Raúl lleva año tras año Y como ha comentado Lleva los últimos cuatro o cinco años Presentando La casi novedad Ha sido el cuarteto De la plazuela De la plazuela Efectivamente Con gente Con componentes De la Chiricota de los Vivales Pero Antonio Aguirre Al frente Que ojalá no se pierda ese cuarteto Salga o no salga En el futuro su murga Ojalá el cuarteto Tampoco se pierda Sí, claro Lógico, eso es fundamental No obstante Mientras él lo comentaba Raúl lo comentaba En su intervención En su actuación Y decía Que no se perdiera en la mayoría ¿Se puede perder en la mayoría? Tipo Como La agrupación Que al fin y al cabo No ha evolucionado Y se ha estancado Quiero creer que no Porque este mismo debate Casi se tuvo Cuando Cuando Cuartetos históricos Dejaron de salir Como el de Curro Por ejemplo Parecía que el mundo se acababa Y vino una nueva generación Con Jesús Vino un cuarteto Las cositas del querer Con Jesús Luque Y con Raúl Redondo Que pusieron el teatro boca abajo Que fue un pelotazo Fue un primer premio merecidísimo Y bueno A raíz de ese Salieron el cuarteto de los niños Salió el cuarteto de Falillo Ha salido este cuarteto De Antonio Aguirre Parecía que no Y revitalizó la modalidad Pues quiero creer Que la modalidad de cuarteto No está muerta No está muerta Cuarteto Aunque hemos visto Cinco participantes Sí, cuartetos que hay de tres Cuartetos de tres Se llaman cuarteto Había cinco participantes Los que estaban allí Al cuarteto le pasa casi como al teatro Que goza de una mala salud de hierro Efectivamente Bueno, pues cuando son La una y veintiocho de la madrugada Ya estamos ya domingo El día importante del carnaval Mañana tenemos la fiesta De la sobrasada Tenemos el desfile del carnaval Mañana es un día fuerte Un día fuerte de calle De calle mañana Pero hoy En las redes sociales Feli Cuéntanos ¿Cómo está funcionando? Pues mira, fíjate Están funcionando bien A través de ese hashtag En Twitter Nos dice Jesús Velasco Muy buen trabajo El que ha hecho la parodia De este año Te poseo También nos comenta Aarón Martínez Que también lo tuvimos En la tercera semifinal Comentando con nosotros Y el año pasado En la final conmigo Sí, es también un clásico De los Entre los comentaristas Nos dice Me sería imposible cantar En una chirigota Además pienso que es Dificilísimo Qué delicia escucharte Señor Suárez Nos dice Aarón Martínez La delicia Perdona que te interrumpa La delicia ha sido Disfrutar de él Tantísimo año aquí José Alillo Y Aarón Martínez Cortacero Han encumbrado el carnaval Con sus comentarios Han engrandecido Esta fiesta Yo además He tenido la oportunidad De presentar Las últimas finales Que este Inter Almería La ha dado en directo Y he tenido la oportunidad De hacerlo con los dos Las dos finales Es un lujo Es un lujo Como era igual que contigo Además lo tenía previsto Para el final Pero es que Es espectacular Que alguien que sepa Del carnaval Que te pueda contar La historia del carnaval Que te cuente Para la ciudadanía Que lo esté viendo Que no solamente contemos Qué es lo que estamos viendo Sino lo que estamos viendo Cómo se trabaja Y sobre todo La historia que tiene El carnaval de Almería Que esto es lo más fundamental Lo que si me permite Aarón Me gustaría que no estuviera Más contigo Y me gustaría verlo allí En las aulas Que volviera Pero por qué Llega un momento Que dice Ya ha terminado Pues si tú eres carnavalero De toda la vida ¿Por qué llega un momento Que lo tienes que dejar? No, no Sigue adelante Mira José Alillo También me decía a mí Que ya había colgado Bueno, había colgado Que se puede colgar El disfraz Se puede colgar la careta Lo que sea Pero mira cómo ha vuelto Otra vez al carnaval Esto es un veneno Que corre por la pena Una vez que se te mete Yo era también muy gracia Hasta que se me metió a mí Y eso es diversificio Y tú no No pegas el salto Yo concurso no Yo calle Tú calle No, calle No quieres nada más que calle Y hay que disfrutar de la calle Bueno pues Habíamos comentado Cele La gente La ciudadanía Con los mensajes Con los que estás viendo ¿Estás viendo que el carnaval De Almería Tiene auge? Tiene auge Las redes sociales Sí que tienen auge Y lo van siguiendo Como cada año Habrá que ver también Pues eso Eso es lo que estáis comentando Respetarlo un poquito Y hacerlo cada vez Más grande Rafa si te parece Recordamos a todos Nuestros telespectadores Las vías de contacto Para Si nos quieren Hacer participar De sus comentarios Nosotros lo hablemos Aquí en directo Son muy sencillas Las de toda la noche Y todo el carnaval A través de Facebook En la página oficial Carnaval Inter Almería TV A través de Twitter Con el hashtag Almodilla Almería Carnaval 17 Bueno pues Habíamos comentado Te había pedido Tu valoración Puede haber un primer premio En parodias Que no se quede de cierto Son dos grupos En el tema De la agrupación También veremos a ver Que es lo que puede pasar ahí Y ahora vienen Las dos modalidades Más fuertes Se puede decir Que tenemos En la provincia de Almería Con el tema De las murgas Y las comparsas Con la chirigota La última murga Que vamos a tener Las niñas de Jesús Con la letra De José María de Bras Tiene que ser Un aficate Muy simpática Muy simpática Sobre las tablas Muy metida en el tipo Muy graciosa Muy resuelta Y no desvelamos nada Porque ya se ha presentado En el concurso Porque ya la hemos visto Lo vamos a ver Vamos a verlo directamente Con Cele Porque se encuentra ya Con la parodia Con la última parodia Que ha participado En la jornada de hoy En este Y Edu Edu cuéntanos Una vez más Una vez más Cuéntanos un poco Que en qué Bueno Que le ha parecido Su actuación En el día de hoy En esta gran final Rafa Acuérdate Cele es el alto Y Edu es el guapo Es que lleva ya Es que lleva ¿Cuántas finales juntos Llevamos ya Rafa? No pero el problema Sabes cuál es Que cuando tú Te tienes que subir Al escenario Él tiene que irse para allá Entonces ya Entre redes sociales Entre los que están dentro Los que están fuera El que tengo a mi derecha Los que tengo por el pinganillo Ya que me va a contar Ni te cuento Bueno pues aquí estamos Con la parodia Con esta segunda parodia Que ha participado hoy De las dos que han pasado De la modalidad Aquí a la final Y bueno Si en el pase de semifinal Vimos como esa niña Llegaba al médico Y parecía que No estaba muy católica Hoy se ha confirmado del todo Porque directamente Es que hemos tenido Hasta exorcistas Y a falta de uno Dos Y encima Hasta demonio incluido David Demonio Este año ¿No? Demonio Diablo Lo que toca Lo que toca Lo que diga mi hermano Es lo que hay que hacer Y ya está Yo no me achanto con nada Pero tú no eres malo En realidad Yo no soy malo Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno Yo soy muy bueno La verdad Pero bueno Pero de ver cuando Me gusta también Ser un poquillo más útil ¿No? ¿Para qué no es el carnaval? Si no es para hacer Lo que no podemos hacer Durante el año Exacto Para ponernos los leyes pegadicos Y todas estas cosas ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Sí, pintando unos ricos Todo lo que sea el petardeo Es que nos encanta señores Bueno Segunda experiencia ya Yo ya me he quitado La cosilla esa que tenía A ver si el año que viene Por lo menos Voy aprendiendo un poquito más De los maestros Y aquí estamos Oye Que todo esto Es un proceso en desarrollo Ya Me he puesto un poquillo nervioso Como otra vez Pero bueno Ya está Ya está pasado Bueno Por lo menos Ya en mi primer año Ya me he quitado La cosilla esa Que tenía muchas ganas De salir Por supuesto Oye Redo ¿No va a pasar frío Tú este año? Ahora salgo de las tablas Mira qué tipo He dejado todo ahí arriba Pero bueno Por lo menos Va a ir calentita Para bañar Para pasar calle A gustito Y calentita Que todos los años Me busco un tipo ahí Que me lo tenga que ir Yo si no Es que si no Nos salimos Bueno Y por favor Yo necesito Compulsivamente Que rapee rápido Porque están empezando La otra Soy el padre Carrascol Y sacando el maligno Soy el mejor Dígame usted ¿Dónde está la niña? Yo le saco el maligno Le doy dos piñas Toma ya Mira, mira Marina, ve la mano Viva El fin de la vio Toque del ritmo Volve a dar Como un artista De cine Perluquería Crema hidratante Y maquillaje Que belleza Al instante Abre la puerta Que nos vamos Pa' la calle Y a quien le importa Lo que digo Por ahí Antes Muerte Que es sencilla Ay, que es sencilla Ay, que es sencilla Antes Muerte Que es sencilla Ay, que es sencilla Ay, que es sencilla Y yo la verdad Porque somos más así Y nos gusta Y nos gusta y enamora Que nos gusta Resumir Buenas noches Tenga respetable Aquí se presentan Estas peluperas Un saludo Pa' los que han venido Y también, por supuesto Pa' los que están fuera Aquí están Las niñas de Jesús Buenas noches Ay, que manda La pelupería Ay, marico Y no he visto Un tío Mamá, mamá Ni más mariquita Por toda Almería Que nos quiera Carmoño Nacho ¿Qué? Dos días Ardenando Dos días Mandando Es que quiero Que trabajen Madre mía Porque el día Nos vamos a aplastar Nos vamos a pirar Y que le vayamos Con una envidiosa Que no hay quien la aguante Con esa manera Él lo sabe todo Siempre que yo quiera El control de pelotas De las mechas De cambio De luz Y la coronación O te voy a decir Otra cosa Y un bobo Y un bobo Y un bobo Maricón 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 Es un edificio Que es estilista Que no es peluquero Que no es una artista Que tú creas Vamos a seguir Viendo el país O te voy a decir Otra cosa No seas mentiroso Que tú no salió De lo que está infeliz Ay madre mía Ahora dice que tiene un contrato La tura Porque la ha llamado La televisión Y sálvame aquí Y en el corazón Y en el corazón Porque peina la vela en estriba Y a la papadilla Le pongo atención Por aquí la larga mi prima Pero me ha dicho a mí Que es un rollo Que dice gasoma Mentira culo A la calle se va a nadie A este no lo ficha Salva menos que arregle Su pedesco Y con más amor Pero perfecto Se lo voy a dejar Que vanigas Tengo que se vaya A ver si triunfa La televisión Ay como ya triunfa Y ahora me he despeinado La famosa La veo con el mocho Limpiando el plato Limpiando a Jana Con otro tipo Otro vida Vamos cumpliendo Carnavales Porque si te vengo A cantar Yo te lo puedo asegurar Desaparece Con mi madre Anímate Y a disfrutar Que el carnaval Está en la calle Los colores de un día Vente conmigo Pa' cantar Que llegaron Los carnavales Que llegaron Los carnavales Que llegaron Vamos linda Que estamos en la final Que llegaron Los carnavales ¡Eso es! Bueno pues estas peluqueras Las niñas de Jesús Las peluqueras De la asociación La Traiña Ya experimentadas Han subido Muchas veces A las tablas Y se nota La letra de Prada Durán Se nota Y bueno Mucha fuerza Mucha fuerza más Porque son niñas Como tú dices Escurtidas En otras modalidades En agrupación En comparsa Han salido algunas Y bueno Este año Como le ha salido La comparsa Se ha reconvertido La cosa en chirigota Para disfrute Del público Luego si se puede Haber el cambio De que pueda ser Una chica Una voz Registro De comparsa Que pueda llegar A una chirigota Solamente hace falta Tener la capacidad De meterse Como en este caso En el papel Que lo están bordando Que son peluqueras De barrio Total Con el juego De pelota Yo me he vuelto Un reto loca Porque soy un jugo De verdad No me pierdo Ni un partido No con mi marido Aunque yo Sabe lo que era Con fin Que pierdo El sentido Y sin que nadie Se entere Más de un sueño Yo he venido Y el que no se Pu' abortar Esos labios A barbita Con razón Shakira Que solo quiere Cantar Con Lerar Con Lerar En la luchita Provocaron Discusiones Y yo le aseguro Que hasta Maravilla De gestiones Pero si es Educación Se han ido Se han ido Se han ido Las pensiones Lo que aquí se nos reportaba Si nadie le importa Cada cosa tiene Cojones Un primer paso doble Un primer paso doble Un tema también Que anvente mucho La selección española Piqué Con los mensajes Yo Etcétera Y denunciando Al fin y al cabo De manera Subliminal El pan y circo Efectivamente Nos quedamos Nos quedamos En lo superficial Y no Nos dedicamos A otros temas Y no queremos Entrar en profundidad Los verdaderamente Los que nos están Perjudicando Y nos quedamos En la superficie Y nos quedamos Con las Con las tonterías Que no llegan A ningún sitio Un primer paso doble Vamos a escuchar Este segundo paso doble A ver con qué nos sorprenden Estas niñas De Jesús ¡Suscríbete al canal! El mar que tanto amaba Aunque marchan los recuerdos Vuelvo a ser Una chiquita Un humano Por la villa Mi valiente marinero Todavía sigo sintiendo Mis caricias Sonriendo Pa' vencer Todos mis miedos Esto no puede ser verdad No me puede estar pasando Me vuelvo loca Al pensar Que ya nunca Me tendrás En tus rodillas Cantando Que penita a mí me da Que en cada despertar Ya no estés A mi vera Y de verte nunca más Volviendo de tu mar Las tardes de primavera Por hacerme tan feliz Hoy te quiero decir Dueño de mi temprano Que desde que te perdí Me estás mandando tu ausencia Me estás mandando tu ausencia Que a mi vida no es igual Si no tengo tu presencia De mí no puedo alejar La pena La pena y el desconsuelo La pena y el desconsuelo Llevo sangre de tu sangre Aunque no pueda abrazarte Como te quiero Mi abuelo Y otro tema también Muy recurrente También familiar A los abuelos También Importante Si hubiera que medir La calidad O la dimensión De una letra O de un paso doble Una buena medida Podría ser El número de gente Que se pone en pie Cuando termina Y este paso doble Dedica la bola Puesta bastante gente en pie Lo cual quiere decir Que se meten Al público en el bolsillo Y aunque puedan ser De la misma cuerda Porque siempre Ya vamos hablando Todo este tipo De que la gente Que puede venir Y aplaude Solo exclusivamente A su grupo Y no aplaude el resto Pero si es cierto Que con este último bloque De la final Como que se respira Un ambiente otra vez Se abría arriba el teatro Las dos últimas La murga Y la chula En la que es la murga Y la comparsa Niñas, mujeres Un hacer espectacular Que me explota Y me engaña De mí Se aprovecha Y me tiene Agobiada Ay Está preocupada Mi vecina Su niño Está atravesando La edad del pavo Dice que se pasa Mucho tiempo Jugando por internet Dentro del lavabo El móvil Nunca lo sueltan Con el semente Pa' dentro Y cuando pasan Ahora sale El chaval La mar de contento No le gusta El balonceto El pelín Y la pelota Pero el hijo Puta al niño Y a quien le van Haciendo más roca Aquí está la peluquera Pa' hacerte lo que tú quieras Para ella Te corto Te pico Te marco Te pico 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 Tiene muchas ganas de echar un ratito conmigo y cuando le metí mano y por la rancuda el frío, tuve que darte la vuelta porque la picha la había perdido. Aquí está la peruquera, pa' hacerte lo que tú quieras, para ella. Te llamo de bello, te marco de vino, la fecha te dejó bonita, para ella. Y te lajo la cabecita y te arreglo la cruzita, y te arreglo la cruzita. ¡Vamos a parar, que estás en la final! ¡Que estamos en la final y la fiesta no puede parar, pero vamos un ratito a trabajar! ¡Es su, es su, mira que bombón me encontré! Con mi marido, no, no, con mi marido no te metas, parece que tú no quieres entender que al jefe se le respeta. ... until Ese hombre que me mira y me desnuda. Nena, nena, relaja un basta. Que te doy una pieva hoy de peluquería. Aquí está la maquinilla. Y hay que ir a ser la primera. Oye, con mis flamencamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si quieres. Nena, tío. Esta no sirve. Cuédate. Tira. Tira. ¿Quién quiere hacer la otra en prueba? No, no, no. Oye, ay, marido. Yo. Toma, nena, ver lo que haces, eh. El flequillo, el flequillo. Que lo rate. Que lo rate. Que lo rate. Mi marido. Madre. Madre. No. Lo siento mucho, pero a este hombre me lo llevo ya a pelarlo. Vámonos tú ya juntas. Espérame, 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 por favor, que me toque a pe. ¿Qué es esto? Me toque a pelarlo. No, me lo llevo para mí, lo siento. Pues os voy a decir una cosa. Maricón, maricón. Maricón, maricón. Madre. 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 Kimondas. ¡Incírenme. Madre. Madre. ¡Gracias! 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 La cancha de bombón, le ponen toda la frente Córtame más, no, 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 déjalo, quítame de aquí arriba Y por detrás, venenita informal, quiero estar atesiva A más de una te puedo jurar, a que si yo pudiera ¡Guá, guá, guá, guá! Le iba a dejar, la cabeza a rampar Tomá Faíco Rivera Aquí se feina, aquí se marca en esta peli, sacer todo lo que haga falta Todo para ti, todo para ti, sí, sí ¿Tiene una relación? ¡Claro que sí, hombre! Las tensiones, la mente que haunta con tan solo dos sesiones La manicura, depilaciones, para lo que quieras tenemos las soluciones Todo para ti, todo para ti, sí, sí Te pongo mecha, la permanente, mi conducta te dejo estupendamente Este perfume, quita el sentío, pero esta noche cuando diga tu marido Todo para ti, todo para ti Se voló Isabel Pantoja pa' que yo la depilara La depilara Si no llego a saber antes te juro me doy de baja Yo no he visto un agachito más pero por toda la cara Por toda la cara La patilla y el bigote lo mismo que una bufanda Y cuando le vi las piernas era como un oso panda Más de nueve horas la estuve arreglando Eso era inhumano Y en las papelúas la palma a las manos ¡Viva el Cristo de la Luba! 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 y me tiene agobiada y el moviendo el culito para adelante y para atrás sin hacer nunca nada anda ya mariquita vete ya por ahí vamos a tener que ir recogiendo porque ya estamos llegando al final se cierra la peluquería y mañana Dios mira se va la niña de Jesús con el compás de la de Jesús Chirigotero el paso doble que nunca puede faltar para mi gente cada año por febrero vente con nosotras a cantar porque en la calle donde se vive lo bueno anímate con un tifra y allí nos vemos nos vemos en la calle, 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 nos Esto sí que es una chiricota y han terminado las cuatro chiricotas, las niñas de Jesús, disfrutando en las tablas del Teatro Cervantes, estas peluqueras de la Asociación La Traiña, que han disfrutado como nunca. Han disfrutado como nunca, han disfrutado como cuando salían en la agrupación, han sonado como cuando salían en la comparsa y se lo han pasado estupendamente y nos lo han hecho pasar a los demás. José María de Prada, Durán, Mochi, el dirección bajo la dirección de Mochi, que es el que ha llevado todo esto para adelante. La verdad es que sorprendente, sorprendente la calidad de las cuatro murgas, cuatro chiricotas. Lo tiene difícil el jurado. El jurado, la pregunta que te hago ahora, lo mismo que te he hecho antes tanto en parodias, que sé que es lo más complicado, pero ahora aquí cuatro y cuatro distintas. Cuatro distintas, una de mujeres, la otra tres de hombres y hombres imitando a mujeres. Yo creo que quizás esa diferencia que bien resalta y que bien se ha dado esta noche en la final, debe llevar a las cuatro murgas que van a ser evaluadas a que indistintamente del resultado que emita el jurado, no quiere decir que la que quede cuarta es peor, sino simplemente que como son tan diferentes, el jurado la habrá valorado de una manera determinada y le habrá gustado menos a ellos, pero eso no quiere decir que sean peores. Claro. No obstante, el que queda cuarto, con el que queda primero, lógicamente, a las que queda en cuarto, le sienta, le tiene que sentar muy mal, sean chicos, sean chicas, le tiene que sentar. Pero, claro, que va a ser muy complicado. Que sepan eso. Que sepan eso, por lo menos que sepan ese matiz, que bueno, que va a ser muy complicado, que se pueden fijar en muchas cosas, muchos detalles, y claro, son casi parecidas. Claro, tú imagínate, yo no lo desconozco, pero imagínate que este año el jurado, por lo que sea, prima más, la musicalidad. Pues desde luego ha habido chirigotas, que han llevado más instrumentos que otras. Pues ya... Si es por la música... Claro. Claro, depende un poco de lo que te fijes. Si eso también se pudiera eliminar, también, como decíamos, la nota más máxima, la nota mínima, el que tiene más instrumentos, con el que menos tiene instrumentos. No sé, hacer una... Es complicado, es complicado. Es muy complicado. Es complicado ser jurado, porque bueno, que miras, cómo lo miras, de qué forma lo miras. Por eso yo creo que lo mejor es presentar el mejor trabajo que cada uno pueda traer y ponerlo sobre las tablas del teatro, que el público juzgue, que uno disfrute con lo que trae, y ya, pues los premios si vienen, bienvenidos sean. Y si no vienen, no significa absolutamente nada peyorativo ni nada más. Pues esperemos a ver qué pasa, que los que tienen la voz cantante son los miembros del jurado, las cinco personas que se han encargado este año de llevar a cabo esa deliberación, de conocer los nombres. Ya lo conoceremos a lo largo de la noche. Nosotros, Interna de la Media Televisión, una vez que finalice la última actuación, finalizamos nosotros nuestro programa, pero en el momento que salga... Sí, claro, finaliza la emisión en directo, pero la información sigue llegando puntualmente. La información sigue llegando puntualmente en las redes sociales, por eso tenemos aquí a nuestro compañero, Cele Díaz. Cele, cuéntanos un poco. Me imagino que ya con ganas de también, bueno, de ver los últimos mensajes que están diciéndonos. Sí, estabais comentando, hablando del fallo del jurado, que vamos, queda bien poquito, y ya empiezan los grupos a hacer sus quinielas, a hacer sus apuestas, la cosa está complicada, está ajustadita, por ejemplo, en Murga, nos dice, María Elena, dice, te mereces la horca, se merece un gran puesto, únicos, además, de desearle toda la suerte del mundo a los demás grupos. También en Twitter, nos dice Laura Martín, vamos ahí, la primera Murga que actuó, dime qué andas buscando, te lo traigo volando, la del Prika, dice, Chirigotón, y pedazo de pase a por el primero. La gente ya está haciendo sus quinielas. Ya está haciendo sus quinielas ya, porque nada más que nos queda solamente una agrupación. Y animar a la gente que siga haciendo sus quinielas, sí que nos lo pongan en Facebook, en Carnaval Inter Almería TV, y en el hashtag en Twitter, Almería Carnaval 17. Pero qué bonito eso de que cada uno se decante por lo que le gusta, obviamente, pero ha habido alguien que ha dicho, pero mucha suerte a los demás, ese es un pañerismo. Sí, 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 sí. Pues ya era hora, pues ya era hora que se empezara a ver también, porque en estos momentos que todo el mundo piensa, no, no, que aquí hay que ganar, y cuanto antes gane, mejor. Vamos a ver con Edu Centeno. Edu, buenas noches de nuevo desde el exterior, desde el exterior del Teatro Cervantes, en el que, bueno, escucharemos a estas niñas, de las niñas de Jesús, que me imagino que estarán súper contentas de lo bien que lo han hecho hoy en el Teatro Cervantes. Yo, en cuanto han terminado, lo primero que he escuchado es un ¡Vámonos! Y han empezado ¡Chirigota al compás! ¡Chirigota al compás! O sea que, vamos, no creo yo que hayan terminado ellas muy a disgusto de la actuación que han hecho, ¿eh? Marta, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta con la actuación y muy contenta con estas chirigotas. Me lo he pasado súper bien. Eso es lo primero que he escuchado que una de vosotras decía, me lo he pasado como una niña chica. Y es que esto, al fin y al cabo, no es para otra cosa, ¿no? Que no sea, pero... Dolilla, que ya no estamos en hora de trabajo, ya puedes dejarlo si quieres un ratico. Yo que sí me cumplí ahora. ¿Puede cumplir? Hazme algo a mí, ¿no? No, es que te la apunta chicharraica. No sé, pero mira, la manicura la tengo, ¿eh? ¡Pero qué preciosa! ¡Pero qué preciosa! ¿Qué falta? Un beso para mi Paula, te quiero. ¿Qué me falta? Un corte moderno. Ya, ya lo sé. Sí, ya, pero es que donde no hay no se puede. ¿Qué la vamos a hacer? Bueno, María, en el Cervantes ni más ni menos, ¿eh? Cómo mola cantar aquí, ¿eh? Es que sí. Tiene ya mucho tiempo esto y se nota que está bien y que... Otra cosa diferente al auditorio, la verdad. Son dos cosas muy diferentes. Sí, porque tiene el público más cerca, no sé, es un poquito... Aunque yo creo que aquí te pones más nerviosa al ver al público tan cerca, ¿no? Allí, al verlo tan más alejado allí, como que te ves más despreocupada. Y aquí al verlo tan cerca, pues como que... Pero la verdad que estoy muy contenta con la actuación, muy contenta con mi grupo. ¿Y qué más se puede pedir? Yo creo que no. Yo sí puedo pediros algo. Yo puedo pediros que el año que viene repita ahí, jolines. ¡Hola, Marina! Es que vengo de rapar, vengo de pelarlo entero. ¿A quién has pelado? Pues a nuestro canalla. ¡Canalla! ¡Ven que te vean, el pelado de verdad ya! ¿Están pelado en serio, canario? Bueno, vamos a ver. ¡Ostras! Mamá, lo siento. Bueno, yo me he tenido que afeitar, o sea que... ¿Qué quieres que te diga? Cuesta más eso, sí. Ya te digo yo. ¡Nicolás! Me he pasado aquí a la comparsa. Me he pasado aquí a la comparsa. Te me dejamos bien, ¿eh? Ay, sí, mira, mira, que chilecoita más graciosa, más graciosa estoy. Ay, qué niña. Yo no me lo quitaba ya en todo el carnaval. Yo es que él me lo iba a quitarme ya. ¿Si Marta te da permiso? Por supuesto, Martica, bonica, que he salido con los caricoches. Ajá. ¿Es que no me has visto? No, no te he visto, no te he visto. ¿Actuando con los caricoches? No, no me he dado cuenta. Es que te gusta de un fregado, ¿eh? Ay, que me gusta más que un tuntuna, una borracuada. Que te gusta un fregado. Bueno. Quiero dedicar la actuación a mis chechis, a mis cris y a mi familia entera, que las quiero mucho. Bueno, por lo menos ha sido cortito. Bueno, vamos ya con la última, ¿no? Rafa, estas niñas, voy a ver si les pido cita o algo, porque aunque sea para el pelo no voy a tener mucho, pero una depilación no me vendría más, ya te lo digo yo. Oye, ya para esas puntas que tenías que más, según dicen las niñas de Jesús, que te las arreglen un poquito, que las tienes perfectas. Pues sí, oye, no te digo yo. Y con eso terminamos y de maravilla. Así ya para la paula que nos queda. Hombre, claro. No hay problema. No hay problema ninguno. Para el pasacalle mañana ahí, guapito. Exactamente. Y con tus uñas pintadas, que no se te olvide. Y con mis uñas pintadas, por supuesto. Exactamente. Muchas gracias, Edu. En unos ratitos, otra vez contigo ya para la última actuación. Y nosotros ya sí nos preparamos, José, nos preparamos ya directamente para esta última comparsa. Cerrar, nos acordamos de hace siete horas, porque son las dos y cinco de la madrugada. Siete horas interrumpidas llevamos aquí, en Interalmería Televisión, llevando a cabo esta retransmisión en directo de la gran final del concurso de Carnaval. No soy ni el primero ni el único en agradecer a Interalmería. Esto es un esfuerzo enorme que toda la ciudad de Almería, pero en especial los aficionados al carnaval, nunca tendremos tiempo suficiente para agradeceros. Ese es que nuestro objetivo, nuestro sentir, es el que llevarle a toda la ciudadanía todas las cosas buenas que se hacen en Almería para que la gente las pueda ver. Porque hay muchísima gente, lo mismo, piensan que el carnaval son cuatro o cinco que se disfrazan, no tienen ni idea. Y nosotros le estamos llevando la información a sus casas. Mira, señores, tenemos un carnaval en Almería que es muy antiguo, que es muy importante, que se perdió y se ha vuelto a retomar ahora. Y ahora hay que darle el auge que se necesita. Y estamos viniendo al Teatro Cervantes, al centro de la capital almeriense, para darle vida al casco histórico también, para que todo el mundo salga a la calle y se encuentre con toda la gente. Era una delicia salir ahora y ver cómo estaba la Plaza Marqués de Heredia, cómo estaba la Escuela de Arte. En el descanso que nos juntamos todos los compañeros de Interalmería, vamos ahí a la unidad móvil, nos cuesta trabajo pasar por ahí, porque están disfrutando. Ya escuchamos la voz en off de Juan Domínguez, nos anuncia la última comparsa. La penúltima vez que la escuchamos. La penúltima, efectivamente, la cajita de sorpresa. ¿Qué sorpresa nos vamos a encontrar, José? Bueno, vamos a encontrar un repertorio musicalmente muy diferente a las tres comparsas que hemos escuchado esta noche. Vamos a escuchar instrumentos, hasta ahora no visto en el concurso. Pues desde Gador, la Asociación Cultural Azar, con la letra de Quique Remolino, de José Juan Pastrana y de la agrupación. La dirección, Jesús Alonso, el vestuario, como no, de Enelina García. La cajita de sorpresas, bailarinas y soldados, soldaditos de plomo. ¡Venga, chulo, Alonso! ¡Venga, chulo, Alonso! ¡Alme la botella! ¡Vamos a callarnos, que no veo! Gracias. 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 Conpas a la cajita de sorpresas, menuda presentación. Menuda presentación y menuda puesta en escena y menudo todo, vaya cuarta comparsa que nos faltaba esta noche aquí. Y como tú bien comentabas, la música está siendo punto fundamental en esta comparsa. Totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, esa riqueza que le ha dado la flauta de Nieve Alonso. Y ahora después del segundo paso le te cuento una sorpresa de esta comparsa. Vamos a verlo. Nieve Alonso Una mujer es el sentido de mi locura en esta historia. Una mujer cuando te besa sin que te muera, te da la gloria. Una mujer es el paraguas de la vida. Ante el interprecio, una mujer cuando te abraza es el cobijo de tus sueños. De una mujer nace tu vida, de una mujer a otra mujer, que te roba el aliento, de la que te roba otra mujer, la hija de tus tormentos. Una mujer, hija madre, esposa abuela, la doña de mis sentidos. Por ella late, por ella late, por ella late, por ella late. El corazón mío. Que, hija madre, esposa abuela, que no la toques el viento, me vuelvo loco perdido. Por ti mujer, por ti mujer, que la palabra comparte al oír la te hace grado, déjame que por ti fuera y le cante hasta el alba. Por ti mujer, por ti mujer, papi, por ti mujer, papi, papi, papi. Delicado, lógicamente, decía José Ramón, a la mujer. Este bello piropo a la mujer, en un tiempo en el que lo necesitan, en un tiempo en el que vemos que hay tanta desigualdad pese a los avances conseguidos. Pero qué necesitada estamos de estos piropos, de estos detalles, de estos guiños. Pero que sean de mujeres a mujeres, que podría ser de hombres a mujeres, sería lo más interesante. Sí. Eso sería lo más interesante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ...y lo de que estaba en el lugar equivocado, porque no, estaba en el lugar que tenía que estar y respetando su sumáforo tan tranquilo salió y directamente perdió la vida. No sabemos qué le pasa a los jugadores de la Almería, que son siempre los mejores y no ganan un partido en la vida. Será la motivación o será que no le echan dos cojones, el caso que allí los tiene en la ventana o a los muy cabrones, voy a llamar a Soriano, a Noano. Y escucha a Soriano, que ya le había decidido que está la clave, solo tienes que cogerlo y darle fuerza con nuestra llave. Dale, cuerda, corazón, y quédate aquí a mi lado, el que quiera que nos mire, que nos coge abrazados. Y cuando salga la luna, y cuando salga la luna, que nos quiten la baila, ok. No veas, no veas. 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 Nace un nuevo día y otro nuevo sol Y una vieja melodía le da cuerda a mi corazón Y en este tiempo con lleno voy guardando mis secretos Algún que otro te quiero y mil besos Y mil besos Y mil besos Aliempos desgastados por la maldita rutina Corrales de maravillados Diamantes que ya no brillan Tienes tanta maravilla que te quitan la salud Siempre quedará un resgordo Siempre quedará un resgordo Siempre un rayito de luz Siempre un rayito de luz Siempre un rayito de luz Hijitas con gozadas De piel y pintura de guerra La calabra cargada Y el aire mi bandera ¡Atención, batalla! ¡Tallón, a formar! ¡Tallón, a formar! Para cambiar el mundo ¡Fíjese! Para borrar fronteras de una vez Para pintar colores Y dibujar sonrisas Y baila, baila, baila Y gira, gira, gira Y a luchar por la paz, y a morirnos de amor Y la guerra en la cama de noche sonido tú y yo Y a morirnos de amor, y a luchar por la paz El mundo gira y gira Sin parar 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué cachondeo! ¡Ay, qué cachondeo! No me den más vueltas, no, que me mareo ¡Ay, qué cachondeo! ¡Ay, qué cachondeo! No me den más vueltas, no, que me mareo ¡Ay, qué cachondeo! ¡Ay, qué cachondeo! No me den más vueltas, no, que me mareo ¡Ay, qué cachondeo! Y la oponición independentista No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo No me den más vueltas, no, que me mareo Antes que se acabe esta cuerda queda a mí también Que mi melodía llega hasta su fin Solo quiero decir, cantando a mi manera Que por fin me he bautizado Y el canturado tiene a otra Y te doy mi palabra, palabra de mujer Que a esta cita nuestra yo mamá falcale Que hoy me han dado vida, que hoy me han dado puertas Para seguir cantando vida, cantándole a mi tierra Y canta conmigo y déjame que tu carne por fin me pierda Y canta conmigo y canta, antes que se me acabe la cuerda Y canta, canta, enamórate de tus carnavales Y baila, baila, y por fin me he sacado a la calle Y canta, canta, enamórate de la casa mía Y baila, baila, solo son dos días Ay, déjame, déjame, déjame que me pierda Que se acaba mi cuerda Que se acaba mi cuerda ¡Abre la cajita! Se acaba la cuerda, se acaba la cuerda y se acaba el concurso Y se acaba la actuación de la cajita de sorpresas Una comparsa que ha sido toda una revelación del concurso Con dos, han subido dos en vez de subir una Así me ha comparsa de 17 aunque no lo parezca Comparzón donde lo haya Mira que feliz Ahí vemos a Chío Ortiz Disfrutando Disfrutando, disfrutando Como no puede ser de otra manera Bueno, aplausos, abrazos Vamos, es importante lo que están sintiendo en estos momentos Algo increíble Muy bonito y además le viene muy bien al carnaval Que se incorpore gente nueva al concurso Gente que llega de otros mundos De otras actividades Que se incorporen a la fiesta y aporten esta riqueza Como hemos escuchado Flautas, estas cortinas que llevaban Toda la manera de tocar la guitarra Tan diferente a lo habitual en las comparsas Todo, todo ha sido muy enriquecedor para la fiesta Lo que ha aportado esta comparsa Bueno, pues la pregunta que te he hecho anteriormente con las murgas Ahora te la hago Vaya nivelazo que hay en comparsas en Almería Espectacular Podemos presumir Y de hecho yo soy uno de los que presumen por ahí Porque en ningún caso desmerece A lo que se hace en cualquier otro punto de Andalucía De carnaval Hay un Huelva carnaval muy bueno Y estamos al nivel incluso Vamos, muy superior a comparsas que se escuchan en Málaga En comparsas que se escuchan en Huelva Cádiz Es decir, Almería tiene un grandísimo nivel Y algo por una fiesta por la que están orgullosos Su carnaval Bueno, pues ahora haremos un balance final De lo que ha sido el concurso Fele Díaz, cuéntanos Casi la última vez que vas a intervenir Para, bueno, pues por contar un poco Bueno, pues cómo ha transcurrido Durante todas estas casi siete horas y media En directo que hemos dado En Interalmería Televisión Pues casi, casi 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 Rafa, te puedo contar Cuéntanos Los últimos comentarios acerca De esta última comparsa La cajita de sorpresas en Facebook Por ejemplo, nos dicen Carnamate Preciosa esta comparsa Y María López nos dice La mejor Yo creo que es la ganadora Y ahí estamos, Rafa Recogiendo esas opiniones de la gente Esas quinielas Que ya queda muy, muy, muy poquito Muy poquito Para saber el fallo del jurado Efectivamente, el fallo del jurado Que ahora tendrá que reunirse Me imagino José Para que Porque el trabajo tiene El trabajo tiene Porque además no solamente es decir En qué puesto queda cada grupo Sino que ahora se concede Un premio al mejor disfraz Un premio al mejor paso doble Se conceden varios premios Que también hay Ahora tendrán que ponerlo en común Tendrán que deliberar Claro, no Y esto no es fácil Esto no es fácil Ver todos los once grupos Que han pasado por aquí Lo que sí podemos contarle A todos los almerienses Es decir Hemos tenido una gran final No tenemos nada que Envidiar a otros carnavales Cuando nuestros grupos Salen fuera Tampoco Dejan el pabellón también Bastante alto Lo que sí a lo mejor Haría falta Que también vinieran De fuera aquí Almería Porque Almería es antigua Y Almería Tiene un curso El concurso de Almería Tiene que convertirse En un referente De los carnavales Del entorno Este año han venido Dos comparsas de Granada Y de alguna manera Se debería trabajar Durante el año En incentivar Este tipo de participaciones En la provincia Hay carnaval muy bueno Que no participa Del concurso De aquí de Almería Y sería bueno Recuperar este tipo De participaciones Claro Es decir Hay que conseguir Hay que trabajar Para conseguir Que el carnaval de Almería El concurso del carnaval de Almería Sea un referente Del entorno Queda un trabajo Por delante Largo Arduo Pero bueno Nadie dijo Que los caminos fáciles Condujeran a sitios Que merecen la pena Pero ahí el carnaval de Almería Ahí la federación Tiene mucho que decir Y mucho que hablar Y mucho que poner Sus piedras también Porque otras administraciones Lo están haciendo Y necesitamos que La federación del carnaval Pues Totalmente Se Vulgarmente Se espabile Hay que espabilarse Y subir al carnaval Porque gran parte De culpa la tienen ellos Una prueba De que hace falta Que la federación De agrupaciones de carnaval Se ponga las pilas Es que el año pasado Nació una federación No vamos a decir Paralela Sino Que aunaba Las demandas de grupos Que no eran escuchadas Es decir Ahí hay algo latente Que no está hallando respuesta Y necesita Ser escuchado En ese sentido Nuestras administraciones Si están prestándole atención Cultura Está escuchando A todos los grupos A todos los colectivos Involucrados En mejorar el carnaval Afortunadamente Y fruto de estos contactos Con FECAR Que es la asociación Esta de la que estamos hablando Son las mejoras El sábado que viene Va a haber una actividad En el centro Que hasta ahora Nunca se había celebrado Es decir Se está construyendo Poquito a poco Pero entre todos Y sobre todo Los carnavaleros Tenemos que poner De nuestra parte Pues vamos a poner De nuestra parte también Para despedirnos ya De Edu Centeno Edu cuéntanos Con los miembros En este caso Con las miembras Como dicen ahora Miembros y miembras Las miembras Las mujeres De la cajita De sorpresa Que están contigo Espectacular ¿No? No me dejan No me dejan Ya veo Ya veo Anda que Cualquier aérea Que con el tipo De bailarina clásica Que tienen Vienen aquí Vamos Que les gusta Una marcha a ellas Desde luego Música muy elegante Pero cuando termina ya Y se bajan del escenario Oye Lo que nos gusta Las botes Ven para acá Marta Está tocado Que nos ha gustado La actuación de esta noche La verdad es que sí Muchos nervios Y mucha emoción Pero al final Creo que hemos podido Transmitir lo que sentíamos Y espero que haya sido así Y nada Ahora disfruta de la calle Que es lo que toca Y cambiando la última cuarteta Es popurrí Porque al fin y al cabo Queríais demostrarles Que bueno Este ha sido vuestro El primer año Pero esperamos Que no sea el último Eso espero Que podamos estar aquí Muchos años Y disfrutarlo Como ha pasado ahora Y que todo el mundo Se sienta a gusto Como nosotros lo hemos sentido Perfecto Y bueno Tenemos también A una componente Que no solo es el primer año Que sale Sino que además Se estrena como letrista Ahora podemos decir Que hemos salido Que hemos salido con una más En la comparsa Que aquí vamos a una Ahora lo vamos a decir Que aquí donde la ven Ella también ha escrito Un par de letrillas Y se han cantado también Esta noche Alicia Sí De que hasta le viene al galgo ¿No? Sí Puede ser Pero no sabía yo tampoco Que sabía escribir nada Mira Todo exponerse Todo exponerse Todo exponerse Va a ser la primera Pero no la última No hombre Espero que no sea la última Además llevamos muchos años Ni a ver yo Esperando a que llegue este momento Y vamos Ha sido súper especial Y nos queda la calle todavía Hombre Estamos deseando De tirarnos a las calles Con el tutu puesto Por supuesto Vamos a pasar un poquito de frío Pero bueno Que nos quiten lo bailado Vamos Totalmente Bueno y por aquí tengo que decir Que aunque en el escenario Están 16 ¿Vale? Ya son varias más Pero es que hay una componente Que ni siquiera se la ve En el escenario Macu Ven para acá Porque aquí tenemos Aquí donde la ven Han cantado Macu Y Macarena a la vez Esta niña va a venir Directamente ya Cantando carnaval Por supuesto ¿Da patadita al 3x4? Sí, sí Va a bar Con pa bar Con pa del 3x4 Sí Vamos Pues entonces ya el año que viene La tenemos la chirigota Ahí está No Si va al 3x4 Viene a la chirigota Claro que sí O la cedo Eso es lo que te va a decir Bueno La podemos compartir Vale Venga Pues nada Bueno Rafa Ya nos queda un pelado A mí menos Bueno a mí ya No me queda un pelado siquiera Pero ya hemos terminado Al fin y al cabo Ya nada más que el fallo del jurado Y mañana a tomar las calles Eso es lo que Lo importante para ti fundamentalmente Que eres un carnavalero Que te encanta Ya te digo yo Y a partir de ahora Salir a la calle Edu Edu Darte las muchísimas gracias Porque eres un pedazo De carnavalero Que se puede contar contigo Año tras año Y que gracias a ti Nosotros estamos aprendiendo Día a día contigo Porque sin ti el carnaval Sería totalmente distinto Muchísimas gracias Soy yo de vosotros Que soy un pedazo de equipo No solamente de profesionales Sino también humanos Señores Que os quiero y os sabéis Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Edu Muchas gracias Hasta el año que viene Hasta el año que viene Bueno pues nosotros ya aquí También vamos a poner Punto y final ya De lo que es esta retransmisión Casi siete horas y media En directo aquí En Interalmería Televisión En el Teatro Cervantes De la capital almeriense Dos rondas muy rápidamente A mi izquierda y a mi derecha Empezamos por la izquierda Cele, Cele Díaz Redes sociales La última intervención ¿Qué podemos decir? Vamos a decir solamente Lo importante Y lo que yo creo Que está todo el mundo esperando A continuación Me quedan datos en la tablet Vamos a hacer un Facebook Live Y vamos a emitir en directo En la página Carnaval Interalmería TV El fallo del jurado En directo A través de Facebook También lo pueden seguir En el hashtag en Twitter Almodilla Almería Carnaval Y nada más Que muchas gracias Un año más Y hasta la próxima Si Edu le decía Que sin él no podíamos hacer Sin ti sí que es verdad Que no podíamos hacer nada Porque las redes sociales La llevas al dedillo Y gracias a ti Estamos conectados Con todo el mundo Y ya hemos visto Francia, Alemania Como todo el mundo Ha estado Interalmería Televisión Intentando contar Muchísimas gracias Gracias a vosotros Un año más Como siempre Un placer Trabajar contigo Igualmente Gracias Y por último Bueno pues Nuestro experto En Carnaval Ha sido un placer José El placer ha sido mío Y no son palabras huecas Ni vacías Sinceramente Si me gustaría Muy rápidamente Balance general ¿Qué te ha parecido La gran final? La gran final Me ha parecido Una final grande Y más que una valoración De lo que ha sido Me gustaría que 2017 Sea un punto de inflexión Ya que hemos encontrado Eco y respuesta Por parte de Cultura De la área de Cultura Y de Tradición Y de Fiestas Mayores Del Ayuntamiento de Almería Pues ya que hemos encontrado Esa receptividad Que el carnaval Se ponga las pilas Que el mundo del carnaval En 2017 Y sobre todo Y a partir de 2018 Crezca Y sea capaz De hacer Lo que siempre ha estado Reivindicando Y siempre ha tenido La excusa De que no encontraba Ya lo tenemos Ya tenemos respuesta Pues ahora vamos a demostrar Que somos capaces De recuperar la calle Vamos a ser capaces De darle a la ciudad La fiesta que tenía Vamos a ser capaces De construir Lo que siempre hemos demandado Y que ya por fin Tenemos la herramienta En nuestras manos Cultura nos la ha puesto En nuestras manos Vamos a aprovechar esta ocasión Vamos a no quedarnos Otra vez en las tablas Quejándonos Y lamentándonos No, no, no Vamos a dar un paso adelante Salir a la calle Y tomarla José Ramón Suárez Ha sido un placer Tenerte conmigo Las siete horas y media Encantado de que te vengas Con nosotros Creo que también Vamos a tener sorpresas Contigo Porque creo que En la Semana Santa También vas a estar Con nosotros En Internet Media Televisión En el set Que va a dirigir En este caso Nuestro compañero Alfredo Casa Y vas a estar con él Todas las procesiones Hablando de ellas Es un placer Estar contigo Lo pone tan fácil Que ni siquiera Es que cuesta trabajo Y siete horas y media Se nos ha pasado Media hora Media hora Sinceramente Muchísimas gracias Por tu presencia con nosotros Y a todos ustedes Nada más que recordarles Muy rápidamente Que mañana Como estábamos diciendo Sale el carnaval a la calle Mañana 26 El desfile del carnaval A partir de las 12 de la mañana Con salida de la plaza circular A partir de la 1 de la tarde Tenemos la fiesta de la sobrasada En el anfiteatro de la Rambla Con la actuación De los distintos grupos de carnaval El viernes día 3 Tenemos el pasacalles De los grupos del carnaval A las 9 y media de la noche Del próximo viernes La gran cena de gala En el Hotel Catedral A partir de las 9 y media de la noche Y por último Al día 5 La semana que viene El próximo domingo Cierre Entierro de la Sardina A partir de las 12 de la mañana En el auditorio En este caso En el Parque de las Almadrabillas Porque el auditorio A las 8 de la tarde Será la comparsa De Antonio Martínez Ares Antología pirata Que es la que va a deletar A todos los carnavaleros Pues desde aquí Tan solo Dejarles con estas magníficas imágenes Tendrán el resultado De los ganadores Justo en cuanto los conozcamos Se los pondremos En emisión Para que puedan conocerlos Y les dejamos Con estas imágenes De este resumen Que les hacemos Desde Interna de Media Televisión De lo que ha sido La gran final De este año Del concurso A todos mis compañeros Los tres redactores Del fin de semana De las semifinales A todo el equipo técnico Que ha trabajado Capitaneado por Jorge Muchísimas gracias a todos Interna de Media Televisión Como siempre Con todos ustedes En los momentos más importantes De la ciudad de Almería A todos nada más Que nos queda desearles Que pasen un feliz carnaval Y ahora todo el mundo A la calle A disfrutarse Que ponen negros de fuego Siempre allí se quedaría No te tembló la mano Despreciable gusano Mientras que te imploraba Su dueño te creíste Con ella no tuviste Ninguna compasión Otro nombre de mujer Va añadir a una lista Esta sociedad Indecente y machista Te mira a tu lado Sin buscar solución Dime maldito cobarde Cuéntame lo que sentía Cuando sin remordimiento Una mujer indefensa Una arrancada en la vida No puedo ni imaginarlo ¿Y cuál será tu condena? Le pido a Dios que juzga en la luna Por más que diga que no es una locura Que no tenga piedad ni le da pena Que si te alunen con mis razones No pina de tu talla Mi misericordia Ni pregunte Hasta que en la eternidad Te pude a partir Y la otra No cuando te piero Arreglar